Fierro, aquí estamos en Culiacán, Sinaloa con el compas Herbando en la Hacienda Gizania. Grupo de Primer Frente y se llama El Viernes. ¡Fierro! Hoy es viernes y se trata de pachanga, con amigos, con muchachas y una banda. Aquí estamos alisando las heladas, no se rajen que la fiesta va pa' la helada. Nos jalamos con los racers, ¿para dónde nos vamos? Para la playa. Los plebes siempre están listos pa'l relajo, de hace rato que andan bien acelerados. Se enfiestaron, ya no hay forma de pararlos, con una copa siempre los miran brindando. Con whisky y con mujeres por un lado empezaron el relajo. Siempre nos ha gustado la fiesta, no nos gustan los problemas, pero menos les sacamos. Si es que acaso sale algo, no andamos en nada malo, mucho menos enredados. No nos gusta manquetear, tranquilos, siempre nos han de mirar. Por las ruedas siempre nos miran paseando, para el relax allá nos vemos en San Carlos. Disfrutando de la playa y sus placeres, si llega la noche ya nada nos detiene. Por billete ya saben que no paramos, aquí sobran de los verdes. Siempre nos ha gustado la fiesta, no nos gustan los problemas, pero menos les sacamos. Si es que acaso sale algo, no andamos en nada malo, mucho menos enredados. No nos gusta manquetear, tranquilos, siempre nos han de mirar. No nos gusta manquetear, tranquilos, siempre nos han de mirar.